Música Romulo, Rómulo, Rómulo, llévame contigo, Rómulo, nunca me llevas contigo. Alan, 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 nunca debiste llamarme rata, nunca Alan, rata. Queso, 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 quiero queso, 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 queso. ¿Quién me puede estar llamando a estas horas? Ay, justo cuando me iba a dar mi comasón. ¡Aló! ¡Aló, vietito! ¡Rómulo, no jodas, hermano! ¡Mírala ahora qué! ¿Cómo me vas a despertar esta hora, pues, hermano? Justo cuando estaba soñando con la Carla Barceloti y la tenía como pollo a la brasa, bien ensartada y dando vuelta, pues, hermano. Oye, aguanta, aguanta, vietito. ¿Qué es tú soñando con mi mujer, compadre? O sea que tú no puedes compartir con tu socio, con tu causa, tu adú, tu yunta, tu compañero de alcantarillas. Mira, vietito, mira, todo puede ser, compadre, pero en mi corral no te metas, compadre, ¿ya? Ah, sí. ¿Y cómo el Cristian Castro está que se la cepille a la hígrita y la barre? Está que le remoja el taco mexicano día y noche hasta dejarla azul, azul. Y es que este amor es azul como el mar azul. Bájate el calzón y se me pone azul. ¡Claro, pues, hermano! Ay, vietito, vietito, me extraña que haya caído, vieto. Ay, tú que eres una rataza como yo. Esa es una pantalla que hemos armado con la flaca Ingrid, hombre, no es que ha saltado su nombre en la vaina esta. ¿Qué es? O sea que tú has inventado esta vaina de Cristian Castro. Por supuesto, pues, hermano. Ya que eres un genio, Romulo, eres lo máximo. Gracias, gracias, vietito. Oye, más bien, este, hay que ir inventándonos otra cosa, compadre, porque la cortina de humo de la loca ya se cayó, ¿ah? Para seguir hueviando, pues, a la gente. Sí, hermano, esta cosa se nos cayó la cortina de humo de la urraca, la de Manuel Purga, hermano, lo del manicomio, los panamericanos, no prendió, hermano, no prendió lo de los locos. Y ya se me acabó el aceite para los que quemaron la municipalidad de Tacna, hermano, ¿qué hacemos? Oye, compadre. ¿Ah? A mí lo de Tacna me llega, compadre. Más bien, quiero, ¿sabes qué? Que me des una mano, porque, ve, hace poquito casi me agarran, compadre, en surco. Están que me pisan los talones. Dirá, te están pisando la cola, hermano. Ah, sí, sí. Realmente, escúchate, compadre, hermano, qué tragedia. No quisiera estar en tu pellejo, oyenme, pelos. O sea, cosa, ¿para qué te metes en problemas, pues? Ya no seas conchudo, pues, Vieto. ¿Qué? ¿Ya te olvidaste del faenón en el que nos metimos tú y yo? Mira, a ver, ¿y tú sabes que yo abro la boca? Y ya sabes cuándo comienzan a caer, pero... ¿Tú sabes cómo es la vaina, compadre? Oye, Rómulo, pues yo no estoy mejor que tú, hermano. Yo ya estoy cansado, aburrido de estar acá en el estarreto de mi celo. He hecho una huevada de esto, hermano. Quiero que me dé comparecencia. Quiero salir de aquí con cómo te envío, hermano. En cambio, tú te paseas por todos los desagües de Lima, por todos los colectores habidos y por haber disfrutando el paisaje y... Y sobre todo, respirando aire puro, pues, hermano. El aire puro, compadre, Vieto. No seas cachoso, pues. Oye, más bien, ¿sabes qué? Yo te llamaba por una cosa, compadre. Dime, 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 dime. Ya no tengo dónde encaletarme, compadre. Todas las casas donde me escondía están vigiladas. Ya no tengo otra casa donde esconderme, hermano. Hermano, ¿pa' qué están los amigos? ¿En qué te puedo servir, hermanito? Te escucho. Mira, a ver, ¿tú crees que me puedas esconder en tu casa un par de días, hermano? Uy, tú estás bien c***o, hermano. No, jamás. Estás loca, hermano. ¿Qué cosa quieres? ¿Quieres que me caiga la mancada involucrarme en tus cochinadas? No, 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 no. Tú no pones un pie en mi casa, hermano. Nunca. Está que mal lo eres, Vieto, ¿ah? Mira, compadre, que hoy por ti y mañana por mí, ¿ah? No, 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 así no es el dicho. El refrán es hoy por mí y mañana también por mí, ¿ok? Así es la c***o. Bueno, pucha, ¿y ahora quién llama, Vieto? ¿Y por qué no lo llamas al gordo? ¿Al gordo? No, se está más c***o nosotros, hermano. ¿Tan mal está? Claro. Porque tenemos otros contactos. Después tienes a Hernán, el tío George, Valdivia, Gutiérrez, Saba. Todo, todo, todo está vigilado, compadre. Todo está recontra-vigilado. Mira, ve, ya no te preocupes, ya. Yo veo cómo me las arreglo. Hermano, y encima con esta vaina de los cien mil soles por mi cabeza, ¿qué han puesto? Estoy c***o, hermano. ¿Cien? ¿Cien mil soles por tu cabeza? Imagínate. Qué maldito esto desgraciado. Sí, pues ya. Hermano, pero que contes que lo que quieras conmigo, estoy ahí para servirte y apoyarte, ¿ah? Gracias, Vietito. Chao, nos vemos, hermano. Chao, chao. Voy a seguir durmiendo, ¿ya? Chao, hermanito. Chao. Que Dios te bendiga, ¿ya? Gracias. Hermano, c***o, lo máximo. Va a seguir jateando un poquito. ¡Eh! ¡Cien mil soles con c***o, madre! ¡No! Esos cien mil soles tienen que ser para este pechito. Son cien mil lucitas. Y ahora que se acercan las fiestas, no me vendría nada mal, pues, hermano. ¡C***o! Pero para eso tendría que entregarlo a mi hermano Rómulo. Tendría que traicionarlo. A mi amigo. ¡Sangre de mi sangre! ¡Mi amigo de fechoría! ¿Cómo quedaría mi conciencia? No podría dormir. Mira, hasta la cola se me ha caído. De solo pensarlo, mi amigo. ¿Qué más que mi amigo? Es mi hermano. Lo máximo, Rómulo. No lo puedo traicionar. Ya que ch***o, c***o. Este... ¡Aló! ¡Aló con Hernani! ¡Hernani, aló! Sí, sí, aló. ¿Cómo está mi hermano? Te habla Kimper, ¿ah? Dime, ¿cómo es la figura? ¿Cómo es la nuez? La de las cien lucas, esas que están dando por la cabeza el pelado. ¿Qué pelado? ¡Ese Rómulo, pues! La rata esa, que es una vergüenza para el país, esa rata, hermano, ¿ah? Así sí que sea. Los cien mil soles, dígame. Los cien mil soles, la recompensa. ¿Cómo lo quieren? ¿Vivo o muerto? Por supuestamente que lo quiero vivo, porque muerto no me sirve. ¿Ah? Amable. No, 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 más. Una preguntita más. Dime, si esta persona X, que no quiero decir su nombre, que lo va a echar esta rata, esta rata inmunda, dime, su identidad quedaría en reserva, ¿no? Sí, 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 está garantizado, no te preocupes. Muy bien. Ya, señor ministro, entonces cualquier cosita lo estoy llamando, ¿ah? Ya sabes, no te olvides, cualquier cosita de mí me pasa la gota. Muy bien, cuídese, que lo pueden chuponear. Por favor, a cualquiera pueden chuponear, pero al ministro del interior no, pues. Sí, 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 ya. Hasta luego, señor ministro. Chao, chao. María, ya está. Ya estoy armando mi aguinaldo navideño. Aló, Rómulo. Dime, Vietito, dime, hermano. Hermanito, te estaba llamando porque me siento mal, hermano. ¿Qué ha pasado, hermanito? No sé, lo he estado pensando, hermano. Lo mal que te he tratado, hermanito mío. Tranquilo, Vietito, tranquilo, tranquilo. Y no te he llamado inmediatamente porque estaba llorando, hermano, estaba llorando. ¿Cómo te había tratado? No, 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 Vietito, cualquier cosa menos llorar, hermano, no llores, tranquilo nomás. Estaba llorando. U*****, no sabes lo que te espera. Sí, hermano, no sabes a madre, si he llorado, he votado como cien mil lágrimas a sol cada una. Estaba llorando. U*****, no sabes lo que te espera. Sí, hermano, no sabes a madre, si he llorado, he votado como cien mil lágrimas a sol cada una. ¿Cómo? No, que como tu amistad, ninguna. Eso no es cierto. Ay, 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 ay. Este, ¿y qué me estás queriendo decir, Vietito? Que te vengas para mi casa, pues, hermano. Por eso hay muchas cosas más. Vente a mi casa a refugiar. Vente para mi casa, hermano. Te pasaste, Vieto, qué lindo gesto, hermano, ah. Bueno, entonces, te vine para acá, hermano, te espero con las puertas abiertas, ¿ya? Ya, Vietito, después cobro mi recompensa. Ya, la... ¿Qué recompensa? No, 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 que quiero saber si vas a venir para llenar la despensa, la despensa de la casa. Ah, ya, 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 no, yo voy de todas maneras, Vieto, no te preocupes, hermano. ¿Y cómo a qué hora me vas a caer acá a mi casa, Romulito? Este... ¿Es necesario que te diga la hora exacta? Claro, pues, hermano, si no, ¿cómo le aviso a la policía? ¿Qué policía? No, no, que justo me acaba de llegar mi recibo de la baja policía, la venden los pertes y jardines, hermano, no te confíes. Yo dije policía, yo que estoy saltón, compadre. Bueno, ¿cómo a qué hora está llegando, Romulo? Ah, ya, entre 7 y 9 llego, Vietito, más o menos. Pero dame la hora exacta, pues, Romulo, no te hagas el difícil. No sé, pues, hermano, tú sabes cómo es el tráfico. Mira, Castañeda ha roto todas las pistas. Además, tengo que hacer mi maleta porque voy a llevar bastante ropa, eso sí, ¿va? ¿Pero tanta ropa para qué? ¿Para qué, pues, ya no, si solo vas a usar un traje a rayas? Sí, pero... ¡Compadre! ¡Compadre!